Un año de las explosiones suscitadas el pasado 10 y 13 de febrero en la ciudad de Oruro, autoridades nacionales y el Ministerio Público determinaron archivar este caso. Tenemos todo un año para ver si se puede reabrir el caso. Ha sido una investigación compleja en el sentido de que la misma explosión ha eliminado las pruebas materiales. Y eso es algo que justamente no ha permitido que el Ministerio Público pueda fundamentar una acusación. Ese es el resultado en el momento de las investigaciones. El principal sospechoso ha quedado libre y el caso de momento ha sido archivado con todos los pordenadores que les he comentado. Esta determinación fue asumida debido a la falta de elementos para el proceso investigativo. Por otra parte, el principal sospechoso que guardaba detención preventiva en el penal de San Pedro fue beneficiado con medidas sustitutivas. Sí, hemos tenido varias pruebas técnicas y periciales a cargo incluso de la empresa de explosivos que depende del ejército, Fanexa. Hemos ido hasta Cochabamba, que es justamente la fábrica. Hemos hecho pruebas científicas para ver qué explosivos se han utilizado en base también a los informes de laboratorio, informes técnicos, que han determinado qué era la presencia de nitratos, nitritos. La cantidad incluso de los explosivos se ha determinado. La posición en donde se ha dejado la carga se ha determinado, tanto en la primera explosión como en la segunda explosión. Y lógicamente las hipótesis guardaban relación en ambas explosiones. La determinación para otorgar detención domiciliaria para Juan Carlos Herrera, principal sospechoso de las explosiones suscitadas el pasado mes de febrero de la gestión 2018, fueron que no existían los suficientes elementos en su contra.